También agradeciéndoles, ¿no?, por la oportunidad que me dan de participar, ¿no? Estoy muy agradecido, ya había venido a este grupo, no sé si el año anterior o hace dos años, este, y, pues para mí es un honor, ¿no?, compartir, aparte de que es un honor, pues también es mi, pues es mi necesidad, güey. Yo también, este, no vengo en calidad de doctor, me traigo la bata puesta, también, este, también necesito estar aquí, también necesito compartir mis muchas experiencias, también necesito de ustedes, también de vez en cuando necesito mi pinche mentadón de madre, ¿no? Y, pues ahí en el grupo donde vengo, pues hay dos, tres pinches acomedidos que me mientan mi pinche madre, porque no todos respetan, ¿no? Y no te tienen que respetar. O sea, a veces uno, a veces uno confunde la, a veces uno, este, cuando uno está nuevo y tierno y pendejo, uno dice, este, vino a aventar mierda, vino a faltarnos al respeto, vino a meterse con los demás, pero nunca he escuchado un cabrón, gracias, nunca he escuchado un cabrón que, que diga, este, pues vino a decirnos la neta, vino a decirme mi neta, y yo cuando hago eventos en mi grupo, este, yo soy el primero que me siento, me siento a coordinar, me siento por ahí, porque mi grupo no es muy grande, no hay pa' dónde escaparse, ¿no? No, pues aquí se, se fugan bien pa' grota, ahí en el loco, este, el loco, pincho, ya igual me entra en la quiebra como el pinche padre, ¿no? Es madrina, es madrina, que según bien las administradoras, si vale ver, entonces le metieron un barro, ¿no? Y pues en un grupo espacioso como este, pues te das el lujo de hacerte pendejo allá atrás, este con los, estás pendejo con los vives, ¿sí, eh, no? Pinche viejo chismín, hijo de su puta madre, ¿quién le dijo, culero, a mí estas melana de duras, güey? Me habías traído una coca, una botillita de agua, pero ahorita están mis, ahorita mis hijas, los que me traen, ¿no? Le voy a dar unos orbitros, y de aquí de todo, de tocho, moro, ¿eh? Menos, este, menos mi cerveza, como ese, ¿no, eh? Yo aquí, yo no he chupado, ni me he drogado, ni he callado, ¿eh? Ya ven que luego invitan borrachos. Y está bien, güey, pues, dan pedos también, ¿no? O sea, solamente un pinche güey borracho, invita a otro borracho. Y, no, pues, en mi grupo es, mi grupo es pequeño, y ¿cómo estás, pendejo? Si hasta para pasar al baño, te la piensas, güey. Porque el baño está por la tribuna, y ahí nomás pasas, y un pinche mal movimiento, y ¿a dónde va, hijo de su puta madre? Ya siéntese, güey. Sientes, hijo de su puta madre, a escuchar su junta. Que está parado ahí como verga, culero. No, parece pito de perro, siéntese. La terapia es para usted, no es para nadie más. La terapia es para usted, pinche perro, que voltea, que voltea para allá. Allá está una lona amarilla, allá. El modelo superior está acá, perro. Ahí, ya, sí. Sí, porque así es el alcohólico, este, ¿a ves esto? Tiene la terapia de encargo, ¿no? Ahí, te encargo a este, te encargo a ti, te encargo al servidor. Andan mal. Ay, te vas a andar re bien, hijo de su puta madre. Andan mal. Pues no se necesita ser muy sabio para ver que en este pinche grupo están divididos, hijos de su puta madre. Este pinche grupo emana división, huelen a división. ¿Dónde está toda la gente que estaba el año pasado y el año antepasado? Pues ya la corrieron, hijos de su puta madre. Ya corrieron a la gente, pinches perros, con su pinche actitud nefasta, con su pinche actitud de borracho. Si es para ti, hijo de tu puta madre. Sabes que es para ti. Y no me voy a bajar de tribuna, no voy a hacer show. Desde aquí te voy a dar bien en tu puta madre. Desde aquí, hijo de tu puta madre, vamos a hablar del tema. Ah, el tema vale verga. Me invitaron con el de espiritualidad en doble. No, vamos a hablar del pinche palacio, del pinche líder falso, hijo de su puta madre. Y quien sea que sea el líder, te chingue a su madre. El pinche líder falso, hijo de su puta madre. A empezar, vístase como hombre, como playera rosita, pinche. Esas boterías no van con la otra, hijo de su puta madre. ¿Y dónde está la gente, güey? Pues ya la corrieron, güey. Con su puto desmadre. ¿A qué? ¿A qué se van? ¿A abrir grupos? Pero nomás lo sabes. ¿Sabes cuál es el pedo? El pedo no es que abran grupos. El pedo que los abren a un pendejón. ¿Ya estás preparado tú que quieres abrir un grupo? Porque aquí hay un puto que quiere ya sacarse a chingar a su madre, ya lo alfaquí. Un pinche de ser torcito. Un güey que ya trae sus pinches ideas propias. Porque así empiezan. Llegan bien sumisos, bien serviciales, bien servidores. Traen la pinche, traen la taza de la tatarabuela. Las pinches reliquias de la tatarabuela que ya casi se van a romper. Traen las sillas de la casa. Traen el tanque de gas. Bueno, traen todo. Y ya después, conforme empiezan a chupar sangre, se empiezan a sentir diferentes. Y empiezan a ver pendejo a los de tiempo, a los que lo recibieron. Y empiezan a estar, a empezar sus pinches grupitos. Como ese grupo ya, ahí se ve que ya hicieron una alianza ahí. Y las lideresas de esas pinches vampiresas que están ahí. Porque las viejas son las más culeras. O sea, si alguien cuida a tres de las mujeres, wey. Están las cuidando del padrino. Si el padrino ya se lo está cargando la verga. Tiene diabetes. Tiene riuas, wey. Ya le falla el pinche radiador. Va a mear. Y no mea. En el baño llega, se sienta. Y aquí se le sale todo el chisguete. No, cuídate de estas pinches demonias. Cuídate de estas que con el pinche poder superiorcito. Porque este es el poder superiorcito. Con este pinche poder superiorcito controla la mente de todos los alcohólicos. Ya te traen bien empanochadote. Te dan pinche oler la tanga, el calzón. Te dan des de calcetín. Chingaste a tu madre. Y por esta pinche, por esta pinche abertura, wey. Se han ido grupos. Se han ido líderes. Se han ido empresas. Se han ido cuadrinos. ¿Sí o no? Se han ido fraternidades. Se han ido matrimonios. Se han roto amistades de tiempo, de años. ¿Sí se escucha? Sí. El día de hoy, más que venir a criticarlos, vine a terapiarlos. Pero también a través de la terapia, pues también a compartir las experiencias. Porque también yo tengo un grupo, no vengo a hablar a lo pendejo. Porque luego hay oradores que ni grupo tienen. Y andan dando la pinche cátedra. Andan en todos los pinches lugares, en todos los grupos. Ya pasaron todos los grupos de Iztapalapa. Bueno, ¿y dónde te rebotamos el cambio? No, que en las trajineras chingas a tu madre. ¿Dónde te regresamos el cambio, padrino? Tú que las traes todas. Tú que andas desmadrando a todos los grupos. Tú que andas desmadrando personalidades. Tú que eres el pinche terror de la doble A. Tú que eres el A y nanita. Tú que tienes 355 videos en YouTube. ¿Dónde te retechamos la copa? Hijo de tu puta madre. ¿Dónde te decimos tu neta, tu precio? ¿Dónde te volamos la pinche cabeza? Porque ahora resulta, culero, que tú no tienes defectos. Que nada más nosotros somos los pendejos. Y el huevo esto. Y los días mirón esto. Y chinguen a su madre. ¿Y tú, puto? A empezar, ¿ni grupo tienes? ¿No sabes lo que es abrir un grupo? Y poner el café en las sillas. Y poner los ceniceros en orden. Y una coordinación. Y la velita. Y el sirio pascual. Y adornar esta madre. Que parece pinche fiesta de quinceañera de pueblo. No se pasen de verga. Parece que viene fin a Tlaxcala. Me va a decir, ni vieja, hijo de la puta madre. Dices que te vas al servicio. Y andas en fiestas de Tlaxcala, culero. A los pinches quince años de la Jennifer, de la Kimberly. ¿Qué le dices a un grupo de diecinueve años? ¿Cómo le matas el gallo a un grupo de diecinueve años? Probablemente yo con mis cuatro años de servicio. Yo conozco el programa hace dieciséis años. Nazco en un grupo de cuarto y quinto paso. Me mamo quince escrituras en todo mi pinche recorrido. Cuatro barcos, el último lo hundí. Tres lobos esteparios, me cogí a Caperucina. Estuve en la iglesia cristiana. Me hicieron dos exorcismos. Y acepté a Cristo en mi corazón. Me bautizaron en la pila bautismal. Me enseñaron a tocar el bajo. Y me enseñaron a tocar la guitarra. Y ahí andaba yo con unos pinches cristianos guatemaltecos. Y esos güeyes cantan pura de escano. Y ahí andaba yo con mi bajo. ¡Tunca, tunca, tunca! ¡Oh, hijo de su puta madre! Todo lo que he hecho, padrino, por dejar de beber pecajas de risa. Me caes de madre. Luego me empunto en mi grupo de cuarto y quinto paso. Casi no se da. Los pinches resentiditos. ¡Uy, perdón! Pinche florecita de león. ¡Oh, hijo de tu puta madre! No te vayas a resentir, puto, porque vengo a compartir. No te vayas a resentir, hijo de tu puta madre. Te vaya yo a soplar como pinches de esas florecitas que le soplan y se deshacen. Porque eres muy fragilito. Ahora resulta, hijo de tu golpeadora, puta madre, que te pasaste bien de verga con la mujer, con los hijos, que violaste a tu esposa, que volviste drogadictos a tus hijos, hijo de tu puta madre, que te robaste la séptima del grupo, que te cogiste a la madrina, la coordinadora, que te cogiste a los ahijaditos, pinche. Porque hay padrinos y hay madrinos. Este güey por eso va a estar bien contento, bien risueño, se lo va a andar parchando al hijo de tu puta madre. Se trata hasta la melita de mi primera comunión. Se vino vestido de su primera comunión. Ahora resulta, hijo de tu puta madre, que hiciste todas esas pinches fechorías, te robaste el lazo, te fuiste con todo y la vaca, te cogiste a hijadas en la hacienda, desmadraste matrimonios, vienes huyendo de los grupos, porque te asegura que Dios me castigue, que me caiga un pinche rayo, así como en la película Mecero, igual cuatro güey, o en el pinche rayo que me cayó el sacerdote, que me caiga un pinche rayo ahorita en la tribuna, güey. Que no vaya a ser. Si no, hijo de tu puta madre, mira que me parta un pinche rayo. Si no, hijo de tu puta madre, vienes de grupo en grupo, este ni es tu grupo. Pero, pero, llegaste de pinche refugiado, de pinche parche mal pegado, hijo de tu puta madre. Yo no sé, yo no sé de dónde te nace tanto ego, pinche perro. ¿De qué te sientes orgulloso? De esos 19 años, ni los forjaste tú, puto. Están forjados de otro, estás, estás pisando el pinche cimento que otros construyeron, hijo de tu puta madre. Mira que verga, te estás parando el culo de 19 años, si apenas llevas medio año en el grupo, culero. Ya te andas parando el culo en el Facebook, los esperamos a nuestros 19 años, si tú llevas media hora, hijo de tu puta. No, mira, mis respetos, mis felicitaciones, mi solemnidad, a los que fundaron este grupo y están todavía, dudo que esté un puto. ¿Eh? Porque piensan que no los vi, pero traigo mis pinches pupiletes y frarrón, hijos de mi. ¿Eh? 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 Aquí está? Están muy cabrón que tenga veteranos de an形ismo, ¿sabes quiénes son los más viejos aquí? Los más pinches mañosos de otros grupos. Es, wey, si sienten veteranos. Ya porque estás chimuelo. Ya te sientes veterano hijo de tu puta madre, porque estás calvo, porque estás pelón, pinche viejo diabético, dializado, hijo de perra. Pinche viejo, ya ni se te para la verga Por eso te zancharon, perro Y gusto me da, hijo de tu puta madre Que te haya zanchado la vieja Pinche viejo, cornudo, maldito Ya les dijiste a tus compañeros Hijo de tu puta madre No nos hables de los principios, perro No nos hables de las malditas tradiciones Vin ¿Hablamos? ¿Dónde escondías las botellas? ¿No le decían a Vin? No, si al BW también le dieron a su puta madre ¿Por qué crees que cuando AA Cumplió 18 años A los 18 años de AA dijo Ahí está Les entrego el helado Pero tú crees que por virtuoso Lo entregó el hijo de su puta madre Porque ya le iban a dar vuelta Ya le iban a dar golpe de estado Y tú a los 19 años ya te tardaste un año Hijo de tu puta madre Para que te botes bien a chingar a tu madre Viejo, maligno, insolente, pinche perro Desde la muerte, manos, cierra grupos Coge a hijadas, pinche coge locas Hijo de tu puta madre Ahora resulta, perro Que traes las visiones de la siena Pinche Ahora resulta, perro Que eres la pinche paloma mensajera Ahora resulta que te desmayas en las cadenas Y te levantas, pinche robocón Hijo de tu puta madre Se levanta como robocón Y nos dice Tengo un mensaje para ti Quédate con él, hijo de tu puta madre Si yo vengo de esos pinches grupos religiosos Poníamos una vieja vestida de blanco A avanzar como pinche loca A bailar, pinche bailarina de ballet Frustrada hija de su puta madre Y empezábamos a rociar a la banda Con agua bendita Y hasta que en una pinche locura Lo dejaron de hacer De que un culero dijo Vamos a aventarles pero gasolina Los hijos de su puta madre Así harían menos daño Porque ustedes piensan Que trayendo un chingo de gente Van a estar ayudando Y les están dando en su puta madre Y de que se han llenado Nuestros grupos Nuestros grupos se han llenado De pinches neuróticos De pinches niños violados Hay pocos alcohólicos Ya Tampoco crees que el coordinador Es alcohólico Ese güey se dio un pasón Con nanoninos Ese güey sufrió Porque no le sirvieron Sus frutilupis El hijo de su puta madre Ese güey está resentido Con la culera de su madre Que de seguro La culera está aquí Si no es esa pinche vieja loca Que está coordinando ¿Eh? Pero de verdad no es su mamá La pinche vieja loca ¿Usted qué hace aquí? Usted es doña Pelo Usted anda vendiendo Normales allá afuera Ola por pinche chismosa Ya perdió Medio bote Y se avientan las chulas Se avientan las solemnes Ay el parrino Ay Nos estábamos esperando Ah Mucha vieja falsa Deja de su puta madre Así hubiera esperado A sus hijos A mi que me espera Que ya vino El padrino Y vamos a darle Un fuerte aplauso Pero no te vimos En los bautizos No te vimos En las repartidas De diplomas De tus hijos Siempre estuviste De pincha En las pichas 15 años En las bodas Robándote las flores Los floreros A ver si aquí No te robas Los globitos Ya ves que están bien chingones No mames Estoy poniendo bien ¿Cómo voy? ¿Eh? Está chido Vamos a ponernos bien Y es que cuando Dira la pinche Verdad padrino Empieza a fluir Hasta la mía Me cae de madre Dira pues sabes Por qué sudo Sudo Porque mi pinche conciencia Me está diciendo Afloja 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 hijo De tu puta madre Traes los huesos Atorados Los chichas Regálaselos A la banda Comparte hijo De tu puta madre Que también la has vivido Pinche perro Que también en las noches Das el culo Que pida poco de liderazgo Es fácil ¿No? Por eso es bien a toda madre Los grupos democráticos Como este Es que ya quedan pocos Y la pinche democracia Está Comprobado Que la democracia Está acabando Con los grupos ¿Por qué? No anarquía ¿Eh? No estés confundiendo El mensaje que yo traigo De libertad Con anarquía Porque no somos Anarquistas Porque nos regimos Bajo un principio Dice Un dios amoroso Un dios amoroso Que se rige Que puede manifestarse A través de la conciencia Puede Güey Puede No te estás asegurando Que se va a manifestar Pero ¿Cómo se va a manifestar En la conciencia Dormida En una pinche conciencia Desvariante En una pinche conciencia Que está en la pendeja En una pinche conciencia Que cayó Que cayó En el puto libertinaje En la pinche cogedera Unos contra otros Chingues su madre ¿Cómo se va a manifestar En una pinche conciencia Desdeal Traicionera Roba séptima ¿Cómo se va a manifestar Dios En una pinche ser Que no le sirve Para animales Ni de mal ejemplo Sirves puto Ni de mal ejemplo Y de repente empieza Empieza El pinche caos En el grupo La segunda tradición Lo dice Mira güey Si cuando se abrió El grupo Te necesitábamos Hijo de tu puta madre Tú que eres el líder O que te sientes líder Porque una cosa es Fíjate Una cosa es ser líder Y otra es el líder Pero dice la literatura Te teníamos que poner Dice la segunda tradición Te teníamos que poder Porque tú llegaste Al pueblo de Estapalapa Abrí el grupo Y te jalaste Tres, cuatro resentidos Y teníamos que seguir Tu liderazgo Pero si estabas empezando A mamar la verga Te íbamos a cambiar Intempestivamente Que es lo que no te gusta Porque ya te sientes Dueño del grupo Ya te sientes arrendador Ya nos quieres cobrar La estancia Ya quieres subir Dices que ya quieres subir La experiencia Que por la inflación El impuesto sobre la Que quieres cobrar El impuesto a la sobriedad Y luego yo Ni quedé Regresenme Mis 500 Varios Ni quedé bien Y empieza el pinche Tu pedo Empieza la pinche falta De integridad Empiezas a rebrayar Mi culero Miren yo cuando llegué Yo cuando llegué No había tantos jóvenes Llegué hace 16 años A un grupo de Torruca Había puro pinche Roquito Así como aquí Puro Y entro Y Dije no mames Creo que llegué A la sala de espera De nin Hijo de su puta Vamos Descarta Si yo estoy bien Tengo 19 años Y luego me dice Un pendejo Padrino Aquí te vamos a cambiar Tu pomo Tu cerveza Por una vida útil Y feliz Y me asomo Y digo Pero como la de quien Hijo de su puta Como la de Pinche padrino Está sufriendo Fleo Pinche padrino De más tiempo Está sufriendo Está en la quiebra Trae 20 varos 50 varos Ya lo dejó la vieja Los hijos no lo quieren Vive en un cuarto De pinche De lámina ¿Y sabes por qué? Por no afogar ¿Cuál es tu maldito Pinche miedo? A que sepamos la neta Si ya la saben Se murmuran En el grupo La gente rumora La gente rumora Hijo de su puta madre Que andas valiendo Verga Y no nada más En el aspecto económico En el aspecto mental En el espiritual Ya se te volteó El casco Ya traes la del dictador Es la masculera Ya traes la del Pinche vencedor Ya nadie te puede decir Nada perro Ya nadie te puede enderezar Ya los ves pendejos A todos Ves pendejos A los que te recibieron Ya también quieres medir Tu pinche sobriedad Por la familia Que traes Porque hay culeros Que después Al paso del tiempo Te quieren medir Porque no tienes familia Y te dicen Usted ni tiene familia Usted chingue su madre Usted come las navidades En el anexo Usted tiene que pasar Los años nuevos En el grupo Si culero Quieres que hablemos Del concepto De familia Que traes Y tu familia Bien sometida Y luego vienes Y nos terapeas Nos pendejeas A los que no tenemos Familia Y tu vieja Bien sometida Tus hijos Bien tristes Tus hijos Bien terroreados No tienes familia Tienes rehenes Hijo de tu puta madre Cuando te celebras O cuando traes A tu vieja Un aniversario Con la cabeza agachada Y no hable Como la mujer de Rocky Y no hable Hija de su puta madre Y ahora que me festeje Mi primer, segundo Tercer, cuarto Aniversario Usted va a subir Y va a decir Que soy el antodamadre Que le ayudo En el tianguis A cargarle las bolsitas Que le voy a Que le ayudo A tender la ropa Que cuido a los nietos Que llevo a los hijos A la escuela Y la esposa De los líderes Ahora Sientes que te estoy mintiendo Porque siento así Como que hay incredulidad No, no, no Siento así Como que ponen En tela De juicio Puto Así como que dicen Ay este güey Se está Se está orinando Afuera de la masínica No chingas a tu madre Vengo a jalarte La sábana Pinche perro Y la pobre mujer Como la traes Luego dices Que eres bien lucurioso Y tu vieja Con la de guasón Hijo de tu puta madre Si fueras lucurioso Tu vieja estaría contenta Pendejo Andar Estaría feliz Estaría chifle chifle O por lo menos Coordinando Entonces la madrina Tendrá todo Pero está bien cogida Se ve Se ve Hasta que brillan Los neces Los ojos El pelo sedoso Chingón Bonito No anda de verguera Como tú Ella ya aceptó Su color Güey No anda de verguera Como tú Pintándose el pinche pelo Pinche toda negra Y pintándote el pelo De güero Que parece chocoflan Hija de tu pinche Ay Creo que entró Un gubalín Al grupo No es la madrina Bueno Entró Un gubalín Con patas No es la madrina Es la madrina Vodka El pelo güero Y el oso negro Hombre No y el padrino Bien revientamales Aquí Che que no Si son incrédulos Si no me creen Vean a la vieja Del padrino Volteenla Ve Sin pena Sin pena Y que ves Que ves Que ves Pinche mujer Devastada Por esa pinche basura Que le tocó Che torre Pinche mujer Sometida Pinche mujer Triste Porque en la casa De un alcohólico Donde hay un papá borracho Hay miseria Y culera Y no afectiva No de dinero De la afectiva Porque los que tuvimos Un papá borracho Yo vengo de una pinche Familia de hebreos Los que venimos De una pinche familia De borrachos Sabemos como se comportó El culero De nuestro padre Pinche güey Cuando Fíjate Toda la banda De mi padre Me topaba afuera Y me decían Papá es bien A toda madre Tu papá era la banda Y yo chupaba Con güeyes Que chuparon con él Y sus grandes anécdotas No, tu papá era la bandota Pues sí Pero con ustedes Hijos de su puta madre En la casa Fue un pasado De verdad Qué pinche gusto Me dio cuando mamá Despertó Lo mandó a la veja Ya tarde Algo tarde Ya 60 años Algo tarde Pero lo mandó a la veja No, cuando yo era Cuando yo era adolescente Decía al final Déjalo Déjalo ese güey Mira cómo te tiene Ni siquiera te da Para que te arregles Tus uñas Ni siquiera te da Para que te compres Un pantaloncito Esos pinches tenis Que traes Los pinches convers mugrosos Ya me rollo Estártelos viendo Ya ni son blancos Ya son grises No te pases de ver Mira tu pelo Todo maltratado Como el de la madrina Ni un pinche gel las shoulders Ni un pinche caprice Ese culero Te manda por el pinche Banan de la azul Para que te arreglar Que es hijo de su puta madre Luego es tan pendejo Que ni te coge bien Es cogequerito El hijo de su puta madre Ese güey es quien Es paciente Anda presumiendo El hijo de su puta madre Es bien cogelón Que tuvo un chingo de viejas Dice que tuvo un chingo de viejas Pero no nos platica Porque todas nos mandaron A la verga No nos platican De la vieja Que los sanchó Y luego viene Y nos dice Tengo una nueva novia aquí Y tengo una nueva novia allá Y soy como el marinero En cada pueblo Sí Pero qué triste Que la que quieres Que esté contigo Ya está como Otro hijo de tu puta madre ¿Eh? Y uno más joven que tú Uno más joven que tú Y con unas botas más grandes Hijo de tu puta madre ¿Cuándo nos vas a platicar esa? ¿Cuándo nos vas a decir Hijo de tu puta madre Que andas buscando jovencitas Punto Porque le vas bajando A la edad Pinche viejo Pinche viejo precoz Pinche viejo lampiscón Pinche viejo rabo verde Hijo de tu puta madre Ahí te andas enamorando De las de 17 años culero Aunque te fugues en la rifa culero Dice que un pinche viejo Puede dar dos cosas O asco o dinero Pero usted ni dinero Hijo de tu puta madre Anda en bicicleta Y todavía ponchada culero Y todavía prestada Hijo de tu puta madre Y le decía yo a mi jefa Mándalo ¿Para qué quieres ser ese culero? Ni te mantiene Te da 50 baros de gasto Y te pide factura El hijo de su puta madre No te saca pasear No te pela Se la pasa viendo la tele ¿Para qué no quiere? ¿Para qué? Ah, pero en la mesa El salero El salero para tu padre Y yo con un chingo de hambre Primero tu papá Si no alcanza Vas tú Y al final de cuentas Era mamás culeras Porque también hay También hay La terapia es unisex ¿Eh? También hay terapia Para ustedes Pinches viejas Abandona hijos Hijas de su puta madre Pinches viejas Que coleccionan hijos A los pendejos ¿Eh? Creadoras de crey Ustedes crearon Santías Milón Hijas de su puta madre Bueno ya se espantan De la verga Bueno ya se espantan De que haya culeros Como yo Faltosos Que caigan en la verga Pues si ustedes Los crearon ¿Eh? Sigan enseñando Padrastros A diestra y siniestra A sus hijos Hijas de su puta madre Cada pinche padrastro Que le haces enseñar Ya párale culera Ya párale Pobre niño Ya no sabe a quien decir Le dice Papá al padrino Ya párale Ya ya está todo confundido Y en vez de llevarlo Al McDonald's Lo traes al aniversario Hija de tu puta madre Y luego el niño Escuchando todas las groserías Escuchando toda la terapia Se le mete esta madre Aunque esté por allá Esta madre se le mete Y sabes que hacemos Les hacemos un pinche daño Porque nos estamos adelantando Se les dice Pinches chamacos Alpertapos Y van a terminar Con su cara de pendejos Condinando una punta Como este pinche Aquí está ¿Eh? Como este pinche Con corraldón Hijo de su puta Pero flaco Con corraldón Con diabetes ¿Eh? Y la mamá De este joven ¿Eh? El bolivinante ¿Dónde está? Una capilla De este mojo Coge y coge ¿Eh? Para que se ve que es Cogelona Y luego de repente Mandan llamar a su hijo A la escuela Le pegó A un compañerito De clases A ver señora Ahí vas con tu cara De pendeja Ay a ver Que hizo mi angelito A ver Que hizo mi pinche Miniculerito A ver Que hizo mi pinche Chuquisito Mi pinche demonito El próximo líder Del pinche guerreros No se como se llame Este pinche grupo Pobles Guerreros Y luego te dice La maestra Le aventó un juguete Al alito Ay Pero como Si mi hijo No ve violencia En la casa No hija De tu puta madre La traes a todas Las maratónicas Tú le da A las juntas De preparación Ya lo volviste Loco Hija de tu pinche madre Ya le empezaste Ya le empezaste a meter En la mente Enfermedades Que no existen Ya lo empezaste A medicar Ya lo empezaste Ya Ahora no lo dejas Que se Al frente Al pinche conflicto Cuando el pinche conflicto Es terapéutico Pinche mamalucha Hija de tu puta madre Y ahí estás de pendeja Dándole todo Y sabes que creas Un pinche niño emperador Un pinche chamaco Indolente Un pinche dini Un pinche bueno para nada Un culero Un pinche chamaco Enlatoso Que para pedir algo Tiene que llorar Hijo de su puta madre Porque tú No quieres que Y traes la pendeja idea Traes la pendeja idea Que te sembraron Tus abuelos Y tus padres Que no viva Lo que yo viví Chicas a tu madre Chicas Todavía no te vas a curar Hasta la séptima generación Hija de tu puta madre Tu familia está maldita Perra ¿A poco crees Que la van a librar Hijos de su puta madre? Vamos a repasar Hay una pinche escritura Que se mete Hasta el árbol genealógico ¿Si sabías? A ver ¿Qué pinches asesinatos Trae tu familia? Tu tatarabuelito Y chingo a mi madre Que encontré Que mi abuelo Se había venido de Michoacán No porque Viniera a buscar Mi familia es Michoacana Y me vendieron La de Venimos Emigramos Porque Tu abuelo Encontró una oportunidad Mató a un hijo De su puta madre ¿Eh? Y tú te quieres componer Con una escritura La cólera Te quieres componer Con un pinche mejorante Que te dura Hasta el pinche jueves Y hasta el jueves Eres santa Persinas Vas a la iglesia Y el viernes Ya andas mentando De la madre a todos Ya andas De su puta madre ¿Eh? Y luego ya Una escritura No te llena Y luego otra Y luego otra ¿Y sabes por qué? Porque haces A tus cuerpos Ya tu pinche Enfermedalla Y focayo Ya una pinche escritura Ya te la pasas Por la cuerga Padre ¿No? ¿Eh? Pinche carita Que tienes Dijo de tu puta madre ¿Eh? Sí El de azul El de azul El de negro Pinche carita Que tiene El güey De chingame Mis quincenas Pinche carita Que tiene El de guicho Domínguez ¿Eh? Ay yo no rompo Un plato ¿No? Le preguntamos A la señora Si hasta te puso Güey Me dio Doscientos Vas Rompale Bien Su puta madre ¿Eh? ¿Y a poco no? Pinches escrituras Que las pasas Por la verdad Ya como Mira Las primeras Tres Las haces En serio Hasta lloras Hasta lloras Neta Pero ya La quinta La sexta Ya eres bien Pasadito De verga Ya sabes Hasta que parte De la cadena En que canción Te vas a caer Hijo de tu puta madre Vas a empezar A llorar Porque eres chillón Güey Eres chillón De hacienda Te gusta que te limpen Tus mojitos Hijo de tu puta madre Te gusta Hijo de tu puta madre Que te saquen Que te apapachen Te acostumbras A la pinche Conliceración Te empiezas Acostumbrar A que te digan Que tiene Que tiene Mi pendejo Que tiene Mi bebé Que le pasó Al bebechón Ahora que le hicieron Ahora que lo sanchó Y tu No que No ríes Como no Ahora quien lo sanchó A mi pendejo ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahora quien me lo sanchó A mi chiquitín Una sanchada más Una arrastrada más Porque estas culeras Les gusta Que a las tres ¿Eh? Más en el whatsapp Nos hacen sufrir Las hijas Se despiden A las once De la noche Y su última conexión A las tres Y eso ya aprendieron A ocultarla Son culeras Son culeras Pinche Dicen que nosotros Los pobrecitos Hombre No No hay al chile Vengo a decir Es un pinche mito Las culeras son ellas Oye pinche Pinche Contraseña del celular Pinche estrella De David Se queda Pendejo Y luego La patita del dedo Meñique De la pata izquierda Y luego Como Su contraseña A ver La pinche huella Digital De la pinche De la pinche Daisy De la perrita No te pases De ver Pues que ocultas Culera Traes la beijota Del padrino Traes la beijota De todos los oradores Ahí te va la chida Si tu vieja Se hace Si tu vieja sabe Que le escribes A otras Y se hace La loca Se hace La loca Porque ella También le escribe A otros Salud 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 No, ¿cómo empieza a sudar uno? Ya que no te quieres curar, no te quieres comprometer Pero pues yo ya no me siento como bicho raro Cuando en la sala, cuando hablo de sanchados Ya se ríen tres, cuatro culeros, digo No soy el único Somos como dice, dice la literatura Somos como náufragos de una gran embarcación Que es este de yo No debemos ser egoístas conforme al pan y al agua Y al calexalme, a huevo Y ese es el pinche pedo Hoy cómo vives, hoy cómo trascientes el pinche putazo emocional de tu vida Vamos a empezar por partes Vamos a empezar por partes Vamos a entrar al tema Para que el pinche líder, para que no falsees en el pinche liderazgo Porque el tema es el falso líder ¿Por qué falseas en el pinche liderazgo? Porque para empezar Para ser líder, el descubrimiento se hace tarde No es de que tú digas Yo soy líder, eh Los mejores líderes que yo he conocido Ni sabían que eran líderes A ti te pusieron porque eso Eras el más pendejo Saliste en las votaciones Te pusieron en el sombrero Salió tu nombre, güey Eres el mala suerte Pero no te sientas hijo de tu puta madre Que te pusimos Porque nosotros te pusimos Yo hablo al nombre del pueblo Jóvenes guerreros Nosotros te pusimos Y si queremos Nosotros te quitamos ¿Cómo ves? Y te damos un pinche golpe de estado Y te mandamos a la verga Con todo y tu vieja Así como Mussolini A chingar a su madre ¿Eh? No, pero no me puedes correr Dice la octava tradición No te podemos correr Pero sí te podemos invitar A que te vayas a recuperar A otro lado ¿Y sabes cómo te vamos a correr? Con la masculera Ni siquiera te vamos a decir Ni siquiera te vamos a decir Márchate ¿Sabes cuál es la masculera? No te vamos a pelar El desdén silencioso El apestado Ya llegó ese güey Y era chingo a mi madre güey Chingo a mi madre Que si me pasara yo de verga Y le dijera a toda la gente A ver déjenlo Que se quede solo ahí en la silla Truenas Hijo de puta madre Imagínate que todos Los arricondemos aquí Que todos hiciéramos la junta Que hiciéramos una fogata humana Y que te dijéramos Tú no, tú bota A la verga Y quédate en la entrada Y quédate de guardia hijo Te regresaría el vergaso De la infancia Porque si algo no soporta El alcohólico Es el pinche maldito rechazo Desde una niñez Efectivamente Pinche cirilo Desde que te enamoraste De María Joaquina Y te mató a la bella Desde que te enamoraste De la güerita De la que te pintó huevos ¿Sabes por qué no te hizo caso? ¿Sabes por qué te tatúas? Y no es por miedo No te voy a decir que Como todos dicen Te tatuaste por miedo Te tatuaste por despersonalizar Te tatuaste porque tu vieja La que tú querías Te dejó por un tatuado Hijo de tu puta Y sabes qué? Y traía gorra plana Y sabes cuál es la masculera? Que a ti no te queda Ese güey se veía bien Pero tú eres Sanchavete Hijo de tu puta Ya vístete a tu edad Pinche viejo Verijudo Buenas taretes Traes tú Querías ser niña Hijo de tu puta Vístete a tu edad Culeo Vístete bien Pinche Eres cholo ¿Qué eres descarto? ¿Qué eres? Hijo de tu puta madre ¿Qué eres? ¿Eres vampiro Con esos pinches dientes A final Vete ¿Qué estás dando la prueba? Qué pedo Es el gran Este güey ya sabemos Que es punto Ya lo liberamos Pinche afeminado Pinche pablito Luis de esta palabra Pero este güey ya aceptó Este güey no está triste Se ve todo Se ve todo Pendejo Lo que ustedes quieran Que lo triste no está El otro pinche viejo Ya se aceptó Chimuelo Que se le cayó Una ventana El otro pinche viejo Ya se aceptó Que se le cayó Toda la parrilla Esta ya aceptó Que no tiene Paltinte Ya todos aceptamos Este ya aceptó Que tiene El complejo Del pito chico Ya todos aceptamos ¿Cuándo vas a aceptar Tú güey? Porque yo traigo Ese vergazo ¿Yo por qué me gustan Las gorras planas Y volteadas Para atrás? ¿Y por qué me gustan Estos cortes de pelo Del cero Y así Porque el primer Amosito atolondrado Que tuve La culera de la Brenda Me dijo Que no iba a ir A una fiesta Y sí fue Y a mí se me ocurrió Jugarle al investigador Su marido Y de repente Antes en aquellos Timos güey Eran tardeadas ¿No? Así les llamaban Las tardeadas ¿No? Y toda la banda Puta madre Para ir a una tardiada Que nos dejaran ir A una tardiada De niños Era porque ya Estábamos creciendo Ya el pinche bigotito De 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 El chocomil Ya estaba pintando Y que voy A la pinche tardiada Y dije No mames Si aquí estuviera La Brenda Y pusieron La de gitana Pusieron La de ojitos negros No mames Si estuviera La Brenda Ahorita Habiéramos Unas pinches Bailadas Porque tengo Todo Menos pendejo Para bailar ¿Eh? El pinche Resuelto Se me queda Pendejo La villazo Me queda Pendejo Y de repente El hielo seco ¿No? El pinche hielo seco Así cuando El pinche ambiente Cuando el pinche ambiente Estaba así Como aquí Que tal que a todos Les está sudando el culo Por eso hace calor Güey Y el pinche hielo seco ¿No? A todo lo que da así Y de repente Todo se llena De hielo seco Pero El hielo seco Se va desintegrando ¿No? Y de repente Pues la Esa donde estaba La fiesta Era así Como aquí ¿No? Y estaba La arena Como de aquí Donde está El pinche Enganifas De azul Y de repente Este Ya mandaron A que te rescatara Culeo ¿Eh? ¿Para dónde va? Vete pa' acá Güey Es pa' ti Allá va el oxo Ya va a traer Ya traerla Mi buen padre Ya se va a jugar Y allá Ya se va a jugar Toda la semana Ni lo peta Y de repente De repente Se disipa Todo el hielo seco Y veo La brinda Para bien Bien trenzada Con un pinche Güerito Así bien Papadito De aquí La gorra Plana Para atrás Una pinche Unos pinches A lo mejor por eso De esos pinches besotes Que se daban Y por primera vez En mi vida Escuché Les voy a dejar hijos Y no les voy a pasar Tensión Bien Bien hecho Es por su bien Y desde ahí Parece el pinche concepto De que todas son putas De que todas se engañan Es la neta Bueno Menos mi mamá y mi abuelita Mi mamá y mi abuelita Son guadalupanas Las guadalupanas No sanchan Solamente estas Sanchadoras Profesionales Tienen cara De que ya llevan Como cinco muertitos Tres amesados Y dos alcohólicos Cinco hay jados Pinche roba maridos Pinches coge compadres Es el espíritu santo Ahí está el espíritu ¿Se acuerdan? ¿A poco nadie Está venido a su compadre? ¿A poco nadie A poco nadie De los aquí presentes Se ha venido Un pinche palito Con el compadre Con el vecino ¿Eh? En el trabajo ¿A poco A poco ninguna Ustedes Se ha ido Repita Que dicen Voy a Chapultepec Voy al castillo De Chapultepec ¿A poco Ninguna De ustedes Se ha venido Un pinche padrinito Un maijadito Ay, ay, ay Ya se ha venido La situación Ay, 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 ay No les vayan A salir Ahí necesitas hijas De su pinche madre ¿Eh? ¿A poco demás Para la misma hora? ¿Eh? ¿Eh? Son amantes En lo presente Y así Y así Y así Más de la tarde Ni la disfruté Y me acuerdo Que había un En mi vaso De cerveza Que me lo doy De un pinche sol Que me voy al cantón Y que empiezo a llorar Como, bueno Ni en la hacienda Lloré así, güey Empecé a gritar Su nombre Brenda Brenda Y mi abuelita Que sale Yo viví con mis abuelos Mi abuelita Que sale Mi abuelita Que sale Y me dice ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No Y el día de hoy, güey Este Pues chingua su madre Pero Paso por paso, güey Mira ¿Qué afecta esto En tu vida Como alcohólico? Y en un güey Que a lo mejor Es líder En doble A ¿Sí? Porque muchas de las veces, güey No eres líder Ni de tu familia, güey O sea El primer liderazgo Empieza por ahí Primero Lidera A tu familia Para que nos puedas Liderar a nosotros Porque Eres tan pendejo Que se te pierde tu vieja En el tianis, güey Van juntos Santiangis Y sales sin ella Y empiezas a hablar Por teléfono ¿Dónde estás? Pendejo Estoy atrás de ti De repente No la ves Y empiezas Y el pinche pedo Es que el pinche pedo Empieza por ahí O sea Un güey Que está frustrado Desde la familia Un güey Que viene frustrado En la familia Va a venir Es decir Lo que no le puede decir A los pinches culeros De sus hijos ¿Sí? Y lo único que va a encontrar Dice la segunda tradición Lo único que vas a encontrar Es resistencia A viejo carcamán Porque te vamos a mandar A la verga Te vamos a sacar cargando Hasta de muertes Hasta de muertito Hijo de tu puta madre Con todo Y escritorio A la verga Nos vamos a apoderar De los grupos Como nos hemos apoderado ¿Sí? Y el pinche pedo Es que trabajes bien La pinche emoción ¿Por qué estás saturado De la emoción? Pues trabaja la emoción Acepta lo que te tocó Acepta la familia Un güey de tiempo Ya no puede pelearse Con su padre Con su madre Sería ilógico Que yo Mi pinche precario tiempo Que no es poco Tampoco estoy Menospreciando mi tiempo Me ha costado Dejar de beber Me ha costado No tengo los 16 años completos Llevaré 6, 7 años No tengo la cuenta De que me he hecho pendejo Me he hecho pendejo Cuento los años De mi servicio En mi grupo Cuatro años Me he mantenido Estoico Firme Sin beber Y sin drogarme Y he estado En el servicio De mi grupo Y sabes Hasta cuando me di cuenta Que era líder Hasta que se fue El otro carnal El rojito Güey Desde ahí Desde que se fue Se fue Yo me empecé A dar cuenta Que la pinche responsabilidad Empezó a formar parte Y empezó a tener forma Y de repente Yo dije Pero yo había valido verga En mis matrimonios Yo había valido verga Con mi mujer Yo había valido verga En la fidelidad Ni me fue fiel Mi mujer Ni yo le fui fiel A ella El que es infiel En lo poco Va a ser infiel En lo mucho Y si eres infiel A la vieja Si le eres infiel A la vieja Nos vas a hacer infieles A los alcohólicos Al servicio Agregado A la causa Por eso nos robas Por eso nos ves Pendejos Por eso no amas Tu grupo Y un güey Que ama a su grupo Se le nota Un güey Que ama a su grupo No está chingando La madre Un güey Que ama a su grupo No está contando Los putos chiles Bótate a la verga De todo Quieres que te demos Constancia De todo Quieres hacer inventario Deja ser a la banda Pinche líder Castroso Hijo de tu puta madre Ya te voy a hablar En tu puta madre Ya me caíste en la verga Ya 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 me caíste en la verga Culero Porque estos pobres Seres Indefensos No se pueden No se pueden Defender Pero a mi me pagaron Para venir A hablar En tu puta madre A mi me pagaron Para que yo sea La voz De los que no tienen voz Porque esos jóvenes Que están tatuados A los pendejos No saben Ni defenderse ¿Cómo se va a defender Un pinche Aferminado? Oye ya Hijo de tu puta madre Y si es pa' ti Pinche líder culero Que sé que Ya te caí en la verga Ya te olfateé Ya me aventaste En los ojos culeros Me quieres pegar Puto Pero hoy traigo A mis pinches escoltas Güey ¡Guerreros! Si tú no le hagas Ya te voy a pegar el diente Yo para encontrarlo Va a estar El elefisema Tiro El elefisema Ya me quieres pegar Hijo de tu puta madre Ya en tu pinche Mentesota Ravalera Ya me estás Criticando Ya estás en tu mente Pinche chamaco Belguero Pinche chamaco Ay hijo de tu puta madre ¿Quién lo invitó? De seguro Ese pinche chibuelo Siempre la caga Siempre trae puro culero Va de verga Está en contra de todo Y de todos No, no, no Tengo que hacerlo yo Para que salga bien Ya bótate a la verga Hijo de tu puta madre Ya nos caíste en la verga Ya toda la gente No te lo dice Pero se siente Aquí se siente Que ya les caíste en la verga Pinche líder Padrotito De tu familia Pinche padrotito De la pendeja De tu esposa Piensas que estás Con los pendejos De tus hijos Piensas que estás Con la sumisa Abnegada Y pendeja De tu esposa Pero que crees Los verdaderos Alcohólicos Te vamos a reventar Bien tu puta madre Te vamos a decir Tu precio Te vamos a incomodar Hasta que la pinche Amorrana sangre Y vas a ir a cagar Y te vas a acordar Del huevo Cuando te limpies Porque una pinche Rebanada de sangre Se te va a pedir Hijo de tu puta madre Porque estás Apriente y apriente El culo ¿Por qué? ¿Ya pediste refuerzos? Güey ¿Ya trajiste A los polimosis? ¿Hijo de tu puta madre? Pinche tan puto ¿Ya trajiste A tu abuelito Y a tu papá? Póntate a ver ¿Eh? Esa terapia no Esa terapia no Alto por favor Son dos horas Hijo de su Y llevo una Y apenas estoy En la introducción Papá ¿Eh? ¿Para qué vienen De pinches chismines? El gamelán Y el testes Ya pinches pandenos Seriedad Ya todo bien serio Los estadistas Los estadistas Los viejos pelones Los tres Los tres tristes Trigles Con su pinche camisa De Estados Unidos Y su cara De artesanía ¡Adiós! 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 apoyos, ya no amantan la verga, ya quieren que me baje, se ven los chotos, pero bien valientes, putos, ¿no? Bien valientes en la hacienda, que fumas, si bien escriban, ¿quién te dijo que fumaras? A ver, chorten los perros, perros, ¿vale? Perros, ni chihuahueños tienen ustedes, perros, el hambre, el hambre que trae esta perra hambre, hijo de panche, pero ¿qué tal son bien pasaditos de verga ustedes? Dicen, fíjate, dicen, el huevo se va a pasar de verga a los grupos, dicen, pero yo cada año, güey, oye tú cada mes, hijo de tu puta madre, tú cada mes, güey, te vas, preparas siete juntas, te llevas a los más pendejos, allá los terroreas, una pinche torta con una embarrada de frijoles, así como lo embarras de Dios, su pinche embarrada de Dios, lo haces que acepte a su violación por este, lo haces que acepte a su violador, si no le dices que Dios no está allá arriba, y el pendejo como es guadalupano, te cree. Dos días sin comer y sin dormir, pues no mames, y todavía los sacas, güey, dos, tres de la mañana, que le dé casi, le da hipotermia, pero, y luego la cadena, la pinche cantarse, te pones bien soco, a pegarle a las sillas, a las mesas, que se va a caer esta madre, empiezan a chocar todos contra todos, y se va a caer esta madre, y de repente los sacas y empiezan a llorar, los vergueas, les dices, hasta de lo que se van a morir, y luego, ya, pones la de Jesús, Adrián Romero, hijo de sus tortas grandes, y empiezas que con eso paras el pedo, y les dices, ¿qué ves? Pues que van a ver, mis tortas voladoras, y que, pinche pasado de verga, y que derecho, me va a hablar de eso, dicen ustedes, no hable de lo que no ha vivido, hijos de su puta madre, yo soy su creación, puto, ¿eh? Yo soy su pinche, yo soy ese pinche híbrido, yo soy del pinche resultado, yo soy el hijo que ustedes abandonaron, pinches padres abandonan, hijos, hijos de su perra madre, pinche padre golpeador, yo soy tu pinche creación, mierda, porque si te hablo como hijo, chingaste a tu, mira, te voy a hablar como hijo, como padre, como hermano, y como líder, hijo de tu puta madre, como un güey mal y de diablo, y en todas, ¿qué crees? En todas chingaste a tu madre, en todas chingaste a tu madre, y también si quieres que te hablo como Judas, te hablo como Judas, porque también soy traidor, te hablas contigo, hijo de tu puta madre, pinche Judas, maldito, por lo menos Judas te eran las monedas de plata, pero tú la séptima, hijo de tu puta madre, pinches monedas de a pesos, de a diez pesos, estás viendo que con pedos le echan un güey, estás viendo que los alcohólicos, hasta le quitan a la pinche dinero del gasto, pancharle ahí, y tú te lo llevas, hijo de tu puta madre, ya quién sabe cuánto tiempo llevas jineteando la literatura, hijo de perra, ¿eh? Por eso la pinche literatura y el servicio del dinero, no se lo des a los putos taxistas, no se lo des a los taxistas, si jinetean el dinero, si jinetean las cuentas los hijos de su puta madre, que no jineteen nuestros ingresos, ya ves que son muchos. Pues cómo te hablo, cómo quieres que te hable, hijo de tu puta madre, para que entiendas que estás mal, cómo quieres que te hable para que entiendas que vamos a ir en tu contra siempre, y no te vamos a dar la buena, ¿sabes quién te da la buena? El pendejo, el tierno, el que no sabe, el que no ha leído, el que no tiene servicio, oiga, conmigo te pelaste bien la verga, ¿de qué quieres que hablemos, puto? ¿De qué principio? ¿De qué tradición? Estuve seis años en el tradicional, dejé de beber con esos güeyes, con ustedes nunca pude, ¿por qué? Porque ustedes viven en la pinche puta fantasía, ustedes no les atoran a la banda, ustedes no quieren abrirse en canal, dice el primer paso, ¿cómo se va a quedar un hijo de su puta madre como yo? ¿Cómo se va a quedar un pinche endemoniado como yo? Con alabanzas, chinguen a su madre, que no me ven que estoy bien pinche enloquecido, que lo único que me detiene es esta pinche maderota, yo quisiera tragarme en los miarlos, agarrarlos a vergazos, a cinturonazos, pero me detiene el pinche santo juicio, que se manifiesta en esta pinche junta, que me dice, no güey, ya bastante, la vida les está poniendo para el tamar, unos pelones, otros chinguelos, otros homosexuales, bonito pinche castigo, otro hijo de tamar, pinche ser antinatural, para empezar, si te hablo de la Biblia, chingaste a tu madre, no pasas güey, no pasas, ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pues soy el enviado de Dios, puto, de Jesúo al Machán, y mi líder es Jesucristo, y si Dios dice que es una abominación, yo le creo güey, ahora resulta güey, que los pinches transvestis andan diciéndonos cómo es, culeros en zapatillas, culeros que se le pidan la ceja, bótate a la verga, ¿quién te dijo que te depilaras la ceja? Dentro de unos años vas a llegar con vestido, pendejo, y no me creen, hijo de su puta madre, ¿cómo me desafía? No me creen, no me creen, no me creen, ahora te va a llorar en taconcitos rosos, y el pranches era afeminado, escoria, escupitín del diablo, cargajo vaginal, hijo de tu puta madre, qué bueno que no eres la hija de esa sacrosanta mujer, de esa sacrosanta señora, hubiera mal pagado, ¿qué hubiera hecho usted con ese pinche demonio como este? Cuando estaban naciendo mejor te hubieran hecho el martinete, hijo de tu puta madre, porque tampoco lo creen que es bueno, ¿eh? No, este culero lo llevo a mi casa, se chinga mi chococrispies, hijo de tu puta madre, se anda corriendo hasta mi mamá, hijo de tu puta madre, no, nunca metas a los alcohólicos a mi casa, ¿eh? Pues dónde crees, por eso a muchos de ustedes les han dado vuelta con la vieja, pinches estúpidos, se sienten los pinches ayudadictos, ¿no? Oye, son los ayudadictos, ¿no oíste a BW que dijo, pendejo, si supieras de principios, supieras, ¿eh? Que no podemos ser el todo para todos, o sea, es pendejo, ¿eh? No podemos ser el todo para todos, ay, es que pobrecito, está abajo del puente, llévatelo a tu casa, llévatelo a tu hijo de tu puta madre, Es que te marcó a las cuatro de la mañana, ¿por qué no le contestaste? Porque yo ya me chiqué, yo no le contesto a pendejo, porque es antes de, no después de, la mayoría de ustedes se van a beber y ya quieren apadrinarse, ya pedos borrachos, potensan la verga, porque puro pinche recaído hay en este grupo, ¿eh? Se anda desolando a la margarita, ¿seré alcohólico o no se ve? ¿Te quedas o te vas, puto? Ya dejan de estarle haciendo a la mamada. Y le desvindaste las cejas. ¿Eres o no eres? ¿Te quedas con nosotros o no te quedas? ¿Te gusta nuestro estilo de vida o bótate a la verga, a fondear, a romper, a tocar timbres, rompe vídeos, hijo de tu puta madre, me va a afundar bien, tú te chiquaste una cabama nada más, puto? Y luego, se drogan, y una piedra se china, y ya piden escritura. Pinches jotos, cobardes, hasta para drogarse son pendejos, güey. No, yo recaigo, no me vuelven a ver, hijos de su puta madre, hasta que tenga 80 años, hijos de su puta madre. Drogese bien, puto, ¿cómo me caen en la verdad? Y aquí hay unos, pobrecito líder, lo voy a dejar porque no aguanta. Ya lo vi que está de puta. Luego voy a decir que estoy enchanclado, porque ahora todos los que dicen la verdad, están enchanclados. Todos los que están en tu contra, fíjate. Todos los que están en tu contra, los enchanclas. Todos los que están en tu contra, son traidores. Ya me traicionó, chinga tu madre. Judas no fue el traidor, güey, fue el único cristiano. El primer cristiano, el último cristiano, y el último cristiano. El único, papá. Se chingó un servicio. ¿Sabes a quién le dices traidor? Al que piensa diferente a ti, güey. Ah, porque no piensa como tú, ya te traicionó. Mira qué verga, ¿eh? Pinche chamaca, bizcocha. Ah, porque no piensa como tú. Y esta va para ti, pinche líder, falso hijo de tu perra madre. Estás escuchando, que te estás haciendo, pendejo. Como que la virgen te habla, pinche perro. No más te está brillando la pinche cabecita de cebolla. Parece que te echaron al morol, hijo de tu puta madre. La pinche cabecita de coco rojo, hijo de tu puta madre. Pinche peinado de crusty. Como te está entrando todo a la verga, puto. Ya viste, ya viste, mira cómo te ponen las rocas, hasta te ponen tu barna, te ponen tu pueblo, ya no tardan en darte golpe de estado. O entregas el servicio por dignidad, hijo de tu puta madre. O mándenme llamar, vengo y se lo quitamos. Así como me dijiste, así como me dijiste que le diera su puta madre, porque se siente dueño. Así me dijiste, allá en el otro grupo que salió de aquí. Allá me fuiste a ver y a entregar la invitación. Allá me dijiste, dale verga líder porque es falso, es mentiroso y es culé. Así que, cualquier pedo, yo solo soy un pinche pistolero terapéutico a suelo. No es personal. No es personal. Yo soy contratado para este servicio. Soy el Van Helsing de alcohólicos. ¡A mi compa! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Gan, gana, gana! ¿Qué les ha dado? Y esos güeyes de atrás. Es que no habían visto a alguien vivo, hijos de perro. Críete, hijo de tu puta madre. Te eché cabezas de Franky Stentunero. Y te quedan las gorras, ya viste, tatuado, tú también, pendejo. Pinche cabeza de martillo, le corre, joder. Oye, ve la felicidad aquí y está. Nosotros, ¿qué culpa tenemos que cae al zanchado, pinche idiota? ¿Qué culpa tenemos que seas pendejo para mantener a una mujer a tu lado, pinche tarado? ¿Qué culpa tenemos que bebas y bebas y vuelvas a beber, pinche estúpido? Que ninguna pinche escritura te llene, baboso, pendejo, pinche tristín, pinche con miseradín. Ya me imagino tus tribunas, pura pinche lloradera. La pinche llorona te queda pendeja, hijo de puta madre. Si llorando te recuperaras, la llorona ya hubiera encontrado a sus hijos, pendejo. Hola, la llorona sale a las 12, tú desde las 8 estás robando la verga. Pinche chilloncito de Hacienda, pinche chilloncín de Tribuna, pinche Joto Bravo, no que usted era del barrio. Así son de putos en Iztapalapa, pinche bola de Joto, pinches, pinches, fresitas, rositas, hijos de su puta madre. Pero se andan parando el culo. Iztapalapa es la delegación más culera. Y venga un güey de Polanco, viene a darles en su puta madre. Polanco 4, Iztapalapa 0. ¿Cómo voy? O sea, que viene de pinches chismosos, para colgar su pinche jeta de perros bulldog. Póntense a la verga, la sangre nueva y el cojo de su puta madre. Y los vamos a sacar de los grupos. Vamos a sacar la miseria, la tristeza, a esos pinches viejos, Jotos, Tristines. Y vamos a derrocar a todos los líderes que se están pasando de verga, que cobran, que cogen. Y no reparten el monstruo. ¿Qué piensaban que iba a venir doña Florita, no? Doña Florita, estás coordinando. ¿Qué piensaban que iba a traer al mango, no? ¡Mango, la guitarra! Esa no, esa es mi pata, pendejo. Bueno, ya es Juan Gabriel. 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 Que no, no, ah. Diga que la chata es tan verga, que lleva muertos a sus pinches. Que revive por ti. Llegó a Juan Gabriel. Pinche viejo ridículo, drogadicto, hijo de tu puta madre. Y si me estás viendo, te voy a topar, hijo de perra, en un pinche grupo. Te voy a cortar la... Bueno, traigo la pinche terapia de Wolverine. Te voy a terapiar y te va a salir la pata, hijo de tu puta madre. Ay, ya le toqué a su oído los pinches idólatras, hijos de su puta madre. No te metas con el padre. No te metas con el padre. Todavía de que los roba, porque fue la de pendejos. Sí, ya tengo todo. Cuando voy a un grupo, tengo los pinches pelos de la dura. Y tengo hasta los dientes, hijos de su puta madre. Y voy a abrir un... Es más, voy a abrir un grupo aquí, en Iztapalapa. Díaz Miro, Iztapalapa. Disfruten sus últimos días, hijos de su puta madre. Es más, este me gusta, para Díaz Miro. ¡Adiós! 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 Así mejor de grafica. Este es mucho grupo para ustedes. Ustedes abran un pinche cuartito, dos, tres metros cuadrados. ¿Eh? ¿Eh? Mejor, ¿saben qué? Mira Así de pinches tristes como están Vuelta y quinto paso Ya no es negocio Y menos en un pinche grupote como este Les voy a dar la perda Cierren el grupo Y mejor pongan una funeraria aquí, hijos Salgan en los mayos Y ponen al líder De muestra Ay, bien triste Se murió Pepe Ocampo Ya estaba muerto Ya nomás hacía falta que lo enterraran ¿Qué se conmiseran? De un pinche borracho ¿Qué se conmiseran? Al rato a ti también te va a cargar La verga, nadie te va a agradecer Nadie te va a enterrar con honores Ni la vieja Y más si andas con una vieja Más joven que tú ¿A poco le creen sus mamadas? Que hasta la muerte, hasta el final Final Te vas a morir Y a los dos meses Vas a darte culera Y con el orejita, güey Con el chilebrino Oye, ¿cómo estará de triste este grupo? Que hasta el Jesús ya está bien triste Ya está bien Ya está bien Escáltame Ahorita me dan ese Para llevarme Ahorita me dan los hijos de su puta madre Esta madre ha evolucionado Es para los jóvenes Pero los jóvenes en la pendeja Los jóvenes espantándose Ahora resulta hijo de tu puta madre Pinche delincuente Pinche ampón de tu propio hogar Hijo de tu puta madre Viola primas ¿No quieres? Violín Pinche violador de primas Pinche tocaniñas Tocaniños Pinche pedófilo Maldito Si un pinche pedófilo huele a otro No te cruces tú O la resulta O la resulta Que te putas Que te admiras De la felicidad de otros Y eres pendejo Mira, fíjate Repiten Lo que escuchan No la disiernen Mira Dicen los pendejos En la hacienda Hablan de libertad Fíjate Se atreven a hablar De esa hermosa palabra Libertad Ves a un güey libre Y te truenas Hijo de tu puta madre O sea Entonces dinos tu concepto de libertad Dinos tu concepto de liderazgo Hijo de tu puta madre Para que no truenes Para que ningún pinche chamaco Verguero Así como me ves Venga A robarte el pinche casco Porque así como me ves A mi me gusta Que me vean pendejo Es más Es mi mejor arma Es la mejor arma Que he usado Toda mi vida La del pendejo La del El huevo no hace nada El huevo no dice nada El huevo ni armas Tiene Ni sabe Ni sabe meterle una barra Mira A mi me gusta Que me subestimen ¿Eh? Y sabes cual aplico? La más culera La del amigo La del amor Aplico la de los pinches sicilianos Aplico la que le aplicó ese güey A su pinche hermano Machufe Se van a llevar Ya te está esperando Allá afuera El carro ¿Si? Vamos ¿Eh? Y pinche orgón que ya sabía Pero tú te sientes bien malo Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Te sientes elaynanita El pipiripao El uyuyuyuy Un pinche mensaje De tu pinche pirinola De un noveinte Que tienes en tu casa Mal cogida Mal vestida Mal tragada Hijo de tu puta madre Te pone mal Te enloqueces Puto Hablamos de la celotipia Hijo de tu puta madre ¿Cómo fumas y fumas y fumas? ¿Por qué te drogas? ¿Por qué no aguantas la verga? ¿Por qué un pinche calentoncito de la vida? Pides escritura Pinche mayate Puto Ahora resulta que tienes más escrituras Que Carlos Monsiváis Puto ¿Cuándo va a ser el pinche día? ¿Cuándo va a ser el día Que te llegue una tragedia Una vicisitud de la vida Y no prendes el culo No pidas hojas ¿Eh? ¿Qué culpa tienen las pinches hormigas De que las vas a matar Hijo de tu puta madre Y luego para que salgas con la misma mamada De que te sientes igual de vacío Porque tu vacío existencial No viene de la escritura Ni de lo demás Viene de ti Hasta que trabajes la pinche emoción Hasta que aceptes que tu madre Es una piruja Una puta Una pinche desobligada Hasta que aceptes al culero Borracho de tu padre Que se pasó de verga Que nunca te vio Que te rechazó Porque ese es el putazo Que traes bien metido Hasta que aceptes que la mujer Con la que te casaste Y con la que engendraste un hijo Te sanchó un chingo de veces No era la mujer que tu querías Que dice la literatura Ella tenía otros planes Y tu no estabas en ello ¿Ya aceptaste esos putazos? Ah, pero hijo de tu puta madre Traes una pinche pirujita del grupo Traes una putilla Y ya nos quieres decir Ya nos quieres hablar del amor, puto A los que ya tenemos 11 años de divorciados Pótate a la beca Y nosotros ya está Le damos la mano al Sancho, güey Nosotros ya hasta lo traemos A una junta ¿A poco tú ya viniste esas, güey? ¿A poco tú ya viste a tus hijos En brazos de otro culero? ¿Eh? Te truenas, pinche Frankie Te truenas a la beca No estás capacitado, puto No estás capacitado, güey Ni para tener una mujer Ni para tu lado ¿Eh? Por eso es más fácil ¿Qué dicen? Pisa y corre Tus hijos Aunque quisieras No puedes No estás capacitado Te faltan huevos Para tener una mujer a tu lado Eres inseguro, puto Ya te lo fatié Eres inseguritín Eres tristín Eres melancolí Hijo de tu puta madre Te gusta la melancolía Tú te encierras Y escuchas las de los terrícolas Hijo de tu madre Una canción de los terrícolas De los pasteles verdes Te roba tu desequilibrio Te roba tu espiritualidad Los temerarios Los temerarios Los temerarios Hijo de tu puta madre Porque traes la pinche sospecha Traes la pinche sospecha De que te andan zanchando Pero ¿Qué crees? No es sospecha Ya lo probamos ¿Qué es? ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? No se me queden viendo mil perlas Porque se me para la verga No se me queden mil perlas ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? Si no van a aguantar la verga ¿Eh? Nunca vayan a un compartimiento De Días Mirón Porque nosotros ya estamos liberados Nosotros no traemos complejos No estamos acomplejados Como ustedes No nos sentimos mamados En un pinche cuerpo De tamal mal amarrado No necesitamos ir a los gimnasios Para sentirnos guapos Tú pinche Monterrey De Chippie Day ¿Eh? Porque yo me siento A muy verga ¿Y qué se siente? Que te empieces a cambiar La cara de color Camaleón rojo amarillo Sientes la pinche potencia De la pinche medicina O que nadie te ha hecho nada Nadie te ha parado Tus pinches tacos Pinche pasadito De verga Pinche güey Tú eres el que guleabas A los flaquitos Como yo Hijo de tu puta madre No contabas con mi astucia Que iba a aprender Las artes De la lengua Güey Gracias güey Y a ver Ustedes que trabajan tanto La pinche debilidad humana ¿Qué se siente? Que les den Una pinche probadita De su propio chocolate Pinches pasaditos De verga Y no me tiemblan los huevos Para decírselos Y más ese pinche líder Que ya le caí en la verga Pero me quedan Cuarenta minutos Y el pilón El peor que lo vio Y prenda que me voy a entrar Por mis huevos Que ya compré Al pinche Al pinche Chilihuili Para la pinche Doña Florinda Y con la sejota madre ¿Eh? ¿Cómo voy padrino? ¿Eh? ¿Cómo voy padrino? ¿Bien? ¿O me regreso? No, usted Usted mi respeto Padrino Yo sé con quien me meto Y con quien no Esto es porque Son unos pinches Benigerantes Los hijos de su puta madre ¿Eh? Son bien pasaditos De verga Camina bien Camina bien Camina bien Mal de gente De la mentis No te la pesa un güey No te la pesa un güey No te la pesa un güey Porque se te van a los Delgazos Mira este señor Norteamericano Este es un güey No lo anden trayendo Estas juntas Si prometen A que le di un pinche Chihuahua Este llévenlo Este llévenlo A kindergarten Llévenlo a un tradicional No sabes De la mentira Llévenlo a una roma A comerones con puchín Su pedo de este güey Son las hamburguesas No te pasa Este güey sufre Porque se cae el pollo De la mesa ¿Tú crees que su pedo Es el acón güey? Su pedo es que no Acabó el muslo Y este es nuevo Este se le ve Se le huele Luego luego Se siente Era un güey Que está caminando Un güey que sale Desde principios Está así como Mi padrino así Era como si nada Le importara Como si nada Pero está bien Viene de un grupo Viene de un De un grupo De un grupo Que en sus tiempos Si o no En sus tiempos Fue la de Desapareció No me vayas a De esos pinches Digotes de morsa Que pierdo No me vayan No me vayan Despotiendo Así Nomás Miren que tal Si nos manda La embajada Nos pasamos de verga Y luego el huevo Pedimos la extradición Del huevo No Alemania Ya mandaron a su mejor gallo Al peñón Chico de ti ¿Qué les diré? ¿Quién me falta? 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 Yo me lo iba a la madera Dirá güey Esa señora tiene más huevos Esa señora está embragada Esa señora son de ruedas Para soportar a un hijo de puta madre Como tú Te la trajiste culero A ver porque está aquí la señora Viendo ahorita Pudiendo estar viendo la rosa de Guadalupe Estás escuchando todas mis pichas de pegadas Lo más seguro Tuvo un hijo pendejo Un nieto pendejo Ahora no sean poca madre Se la llevan a la hacienda Ahí la mueve señora Cuatro chalecos Cinco bufandas Siete orejeras Y luego en la sala Haciendo un guardia que no pico Oye güey Dile a tu abuelita Que me vas a dormir A dormir No Ahí déjala Es porque valore Para que valore El único pecado Fue tener un nieto Pendejo ¿Qué pudo haber hecho? Nomás volteó mal la quesadilla Güey Ya ya cambió la pinche atmósfera La pinche es malvibroso Con razón estaba yo sudando Toda su pinche mala vibra Y luego ya se apandillaron allá Son puras mujeres Voy a salir todo arañado Como en la actividad Lo mío eran los rasguños Lo mío eran los rasguños Siempre traía la cara arañada ¿Quién sabe por qué? Si yo soy de buena gente Güey Si así les caigo en la verga Con mis siete años de sobredad Imagínate pedo y drogado Y arrancándole las antenas De sus carros Desconectando Desconectando el tanque En mi casa Robándome los tenederos Sacando la tele La de vulvo Porque ya no alcancé Las pantallas No hubiera sido más fácil Yo todavía las de vulvo Las de Desde que te atorabas En la puerta Y luego Te ejercito Cuando eres piedroso No quieres Te vuelves egoísta La pinche piedra Te vuelve egoísta Por eso los piedrosos Somos más verga Somos más verga Veros alcohólicos Ya están dormiendo Ya se quieren ir a la verga A chingarse a su conchita Con su natita Pero veo un pinche piedroso Anda a las vergas A las vergas No mames Piches borrachos Piches alcohólicos Salen hasta en YouTube Se los está cogiendo Un perrito Wey Todavía dijeras Te cogió un gran anés Un pastor alemán Te cogió un chihuahue No hijo del tipo Tamar Te cogió el chilaquil Wey Y los piedrosos ¿Cómo andan los piedrosos? Los piedrosos ¿Cómo andan? Para las vergas Ya hayas de bajar sus siete varas Que me das de gasto Al parpadeo Los piches piedrosos Y los dobles de estigma Hablamos a las vergas Porque yo fui Alcohólico Drogadicto Me gustó la mona Los chochos El aerosol El sorbente El resistor El bazuco La piedra El perico Todavía probé Esas mamadas No sé cómo se llaman Esas mamadas Unas, dos, tres Ácidos Cuando fui a los reyes Que no me gustaron Pero cuando conocí la piedra La piedra fue el amor De mi vida Le entregué mi alma Mi espíritu Todo Me casé con esa chingadera Ya no podía estar Con la banda que bebía Porque estábamos En la mesa Y de repente Y de repente Hasta con vieja Ahorita vengo Voy al baño Y desganaba el parpadeón Y me iba a la verga A mi cuarto A mi soledad A empezar Como la pinche Arquillita De la era de hielo A esconder A lugares escondidos Como la esponja Como la esponja Yo daba Y era una uña O era una bolona De una concha Vamos de nada Hijo de su puta madre Y luego yo Me acostaba así Ahorita no ponía Vengo de la peor Me acostaba yo así Y así como que iba Como que estaba grabando Pero un momento Contaba así todo Una vez que no me encuentran Toma Me tomó a tus pinches Ustos Dependían ¿Qué estás haciendo? Nada Es que estoy buscando Una verdad Y es que se me da Somos piedrosos Somos Superficias negras Una franelita Algo negro El cosmético de la jefa El cosmético quebrado De la mamada La vida Y ahí con pinche agujita Y quien no tuvo Una pinche Una pinche navaja De la suiza No de la roja Para el pinche rebote Y su puta madre Y ahí con la agujita Iba seleccionando Esta sí Esta no Hasta que juntabas Todos Tus puntos blancos Y chingues tu madre Unas eran moronas Unas eran muñas Otras eran chidas Pero ya no te sabía Ya Es que cuando ya es tu tiempo De que ya chingaste A tu madre Ya chingaste A tu madre Y luego más Yo fui un pinche Multiafestoso Recaído A los contigo Yo fui un pinche Yo fui un pinche multiafestoso Recaído Y cada recaída Cuando conoces a Dios Es más culera Al chile Mira No le deseo Al hijo de su puta madre Que ya se metió En el servicio No le deseo Que se vaya Así como el güey Así como el güey Que ayudó a cargar La cruz El simeón Se llama Simón de Sirene Porque también Soy pastórico Y ese güey Como andaba De chismín Así como tú Así como tú Dijiste ahorita Vamos al grupo Porque en el grupo De donde venimos Es la carreta Vamos a hacer Los pendejos Acá Y así como Hablabas De chismín Ahorita Así andaba Así andaba Simón de Sirene Y lo mandó La vieja Por las tortillas Ve por las tortillas Y ahí va El simón de Sirene Y de repente Veo una pinche Multitud de personas Y caminaba Y se subía Las piedras Y hijo De su puta madre Y de repente Veo una pinche Ah No 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 Y de repente Veo una multitud De gente Y dice Y ve que le están dando Disco Tanta gran güey Ahí se Y se acerca Llevaba La pinche Llevaba En vez De las tortillas ¿Cómo se llama? El tortillero La mamá de esa La franera Y ahí va El güey Que se mete ¿Quién sabe cómo Lo hizo? Se metió Tema huevo Y ve Cómo le está Ferrando Y lo ve Como no puede Y de repente Lo ven Los romanos De antiguos De su puta madre Lo ven Lo ven De chismín Ey tú Ey tú Ey tú Sí tú Yo no hice nada Tú ven Y que le dicen Güey ¿Cómo le dijeron? Ayúdalo Pero yo no soy asesino Así como tú y como yo Cuando nos llamaron al servicio Yo no me chiguió Unas piedritas Mamá Mamá Que no me lleven Mamá Me escupo Mira, mira, mira Me están jarrando Me están jarrando Bien puto De que en el carro ya Los padrinos Dándome unos vergasos En las costillas Tocan Mis hijos De su puta madre Ya se la sabe Ya se la sabe Quítese los aretes Esto es de cambios No, vamos diciéndole a la verdad No seas culera Ah, ¿qué te hago? Déjame fondear tres meses No, no chingas a tu madre Vas, pa' ya te la sabes Mijo Y por alguna extraña razón Cuando llegué a la Nexo Yo lo vi Allá en Capulual En Boruca Lo vi Ay, hijo de su puta madre Le digo al padrino Ya me siento bien, padre Y el padrino Dice el alcohol Está llamando Aquí está el chiquillo Desde su maja Y chupón No, hijo de su puta madre Estaba disfrazado, güey De amor y comprensión De amor Y adentro Apare Apare No Me apliqué la de inteligencia Yo mis servicios Todos Las primeras La cagué Me dieron unos latigazos Unas bañadas Unos mazapanes Unos pensadores Unos patitos Pero cuando me apliqué Ahí me apliqué Ya después del pasado De merga Era yo Así como es Mi naturaleza Y le dice Archimón Cámara Vas poniendo A ver No, los romanos Eran Los romanos Eran los romanos No, 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 los romanos Se sienten La verga Porque robaron Porque estuvieron en cana Se chingaron un ganchito Y no le ayuda, güey Así como en la película De la pasión Le ayuda Y lo ve a los ojos Dice Nunca había visto Unos ojos Tan puros No, como los tuyos Pura pinche Mata No, pinches ojos De Chucky Pero estos Se parecen Al supermuñeco Hay pues Sus ojitos Así como Queriendo Así como Los tuyos Pinches ojos De monos Y dice Que vio Sus ojos Y que nunca había visto Unos ojos Como esos Llenos de paz Así como Los míos A mí me falta Mira ya se fueron Los buenos Ya Se los tronaron Y se fueron ¿Por qué? ¿Por qué? Miren que les diga ¿Por qué? Porque se sienten buenos Ese es el pedo Ese es el pedo Entre nosotros El día que te sientas bueno Ya chingaste a tu madre El día que digas Yo no soy como esos Estás peor Hijo de tu puta madre ¿Por qué? ¿Por qué se ponen mal? Mira un güey que Un güey que anda bien Aunque le miente Su puta madre Se pone bien ¿Pero por qué te pones mal güey? ¿Por qué truenas? Con la verdad Puto ¿Sabes por qué truenas Con la verdad? Porque vives en la mentira No estás acostumbrado A la verdad Estás acostumbrado A la del perro A la de vas bien No hay pedo Sigue te vas cojiendo ¡Sigue te vas cojiendo! Sigue te vas cojiendo ¡Sigue te vas cojiendo! ¡A la verdad! ¡Ságame los sábados! A la sienta Anda el perro Sigue llegando A las 9 En el grupo ¡Pinche! Abominable hombre De las 9 ¿Cómo voy? Bien Voy a hablar con mi celular Porque estamos en lista Traigo todo el pack De las aicadas Oro molido Traigo todas las claves Todos los códigos Operaciones Estrategias militares Las formas que voy a dar A veces que ya están pedidas Fotos, así como la que me mandó Por Whatsapp ¿Qué cabeza quieres? Esa Estoy muy inspirado Y me quiero bajar Diez minutos Te parto Dijo el doctor Los mejores discursos Se hicieron en poco tiempo Después de 15 minutos Te repites Solamente un güey capacitado Como yo se puede aventar dos horas Y mantener una junta A un solo Ahorita te subes a dar las gracias Nomás dar las gracias No te vayas a chispar las balas A sacar la medicina Hijo de puta madre Como los bebés Cuando le dan la medicina ¿Cómo le hacen? Si hazle pero a tu mujer Hijo de puta madre Por eso le andan echando Humildad a los padrinos ¿En qué me crudí? ¿Qué pasaje bíblico? Corintios 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 Ah Ya güey Y yo no lo digo ¿Sabes qué es lo más chido? Que yo no lo digo No es mi filosofía Está en doble A Doble A En el lenguaje del corazón Léanlo Dejen de leer el El telenovela Dejen de ver Luis Miguel Los apendeja Esa madre Por cierto ¿En qué se quedó? Ya acabó Se murió el papá Ya acabó Se murió El pinche Luisito Rey Hablas contigo Hijo de tu puta madre Tú eres el Luisito Rey De tu familia De tu hogar ¿Eh? Mira cómo te derrata la mujer Eres bien pasaditos de verga ¿Eh? Culero Se está apretando las cosillas Y la está pellizcando Aunque la abrazas Aunque simules que la amas Aunque fijas No la amas No la amas Mira le rascamos No la amas Estás con ella Porque te mantiene No la amas No la amas No la amas Su padre Su padre Buena la amas Ella anda El cambio No se le ve No le dijo nada La de la recaca Si es el paño Si es el paño Si es el paño Es el de la foto Es el de la cabeza del puerto Este cambio de la foto Creo que la cae Ya cayó el depósito Ya está el depósito Discúlpame padrino Es cierto lo que dije Si te ama un chismo Está juntando Para las bodas de plata Entonces No lo digo yo Está en la literatura El lenguaje del corazón Dice El chismoso El chismín El robacétima El recaído El pinche ampón De su propio hogar El culero El ojete El matero La prostituta El recaído El inquirigoso Esos no le hacen Ningún daño A doble A Así dice Mira Me cae de madre Le hace más daño A doble A Los que se sienten buenos Los que están pagados De su propia rectitud Los pinches lobos Que señalan A las capirucitas Esta chingadera Se convierte en una pinche carcería De bruja Sin fin Porque quien puede Dice Bill W Imagínate un borracho Criticando a otro No nos criticamos Los alcohólicos No nos criticamos Nos damos terapia Nos damos terapia ¿Quieres darme terapia? Ve a mi grupo Pero tu no sales Ni al mandado Ni a la esquina Ni a mi le sale Ese pinche pedo ¿Ve? Entonces que Se indignan Se sienten buenos Se persinan Ave María Purísima Está enemoniado Ese Y al rato En el video de YouTube Qué mal Hasta le hace Qué mal Está ese joven Cada vez peor Tú has de estar re bien Hijo de tu puta madre Tú has de llevar Una vida Muy solete Perrón Pinche doble moral Hijo de tu puta madre Te espantas de la verga Y te abrazas De los huevos Yo Yo No es personal Yo aquí vine a ver Una pinche actuación Y soy tu pinche espejo El espejo Del que habla el paso No habla del espejo De tu casa Dice Una mirada al espejo Es suficiente Pero no es de tu casa Wey El espejo Es tu compañero Yo soy tu reflejo Hijo de tu puta madre Lo que no has tenido Los huevos de decir Hasta cobarde eres Yo he tenido que venir A decir por ti Pinche cobarde Hijo de tu puta madre Yo me he tenido que venir A exponer Que me gustó la verga Que me encantó Mi violador Que salí enamorado Porque tú no puedes aceptarlo Ese güey Por lo menos ya Se dio que es gay Que va a llegar en zapatillas Pero tú ¿Cuándo vas a salir del closet Hijo de tu puta Cacorra madre Pinche viejo chichifo Hijo de tu puta madre Si hay algo Si sobra algo El doble A Son los pinches chichifos ¿Eh? O los que se rejan Coger por una rana ¿Si o no? Ah, pero eso No quieren hablar Nada más quieren hablar De su hot flash Mira que verga hace Su hot flash De su despertar espiritual Que vieron a la virgen De Guadalupe Y que abajito Muy abajo Estaba Juan Dieguito Chinga Santo madre Esa fue una alucinación De que no tragastes Hijo de mi Oye ¿Cómo está eso? Si ni Jesús En el huerto De Getsemaní Jesús En el huerto De Getsemaní Cuando quiso Dejar el servicio Quiso desaltar ¿Lo sabías? ¿Sabías Que le empezó El liderazgo? ¿Sabías Que llegó Un pinche momento En que no quiso Porque sabía Que le iban a dar En su puta madre ¿Y qué le dijo En el huerto De Getsemaní? Paso Solo por órfano ¿Qué crees? Que no No voy a poder ¿Y cómo se cierra? Le da un pinche Se cierra la luna Se le oscurece Como diciendo Chingaste a tu madre Así como te dice Dios A ti Gran servidor ¿Cómo te dice Dios? Chingaste a tu madre De una manera amorosa ¿No? Chingaste a tu madre ¿Qué crees? Que lo quiso De aceptar Porque el liderazgo Es solitario El liderazgo Es la otra cara De la moneda De la soledad El líder anda solo Yo traigo Un chico de gente Aparentemente Ando acompañado Son mis amigos Los quiero Algunos son mis aijados Pero en el liderazgo Estoy solo Y hay paranoia Hay desconfianza Empiezas a saludar De todo Se te cuenta El pinche casco Luego empiezas A leer libros Y luego chíganme Que me meto libros De perantesca De la dicción Como dice la tradición Libros de Perantesca De la dicción Y de repente El Dios De mi intelecto Después al Dios De mis padres Y empiezo a leer Libros de guerra Y empiezo A ver experimentos Con los alcohólicos Y luego ya empiezo A derrayar En los grupos De Whatsapp Es una mina No hay minas Allá Es un submarino Y aguas Y necesitamos Estas coordenadas Y los demás Que vayan al otro Frente Y su puta madre Y todos Siguiéndome la corriente Como la de Patch Adams El güey que está viendo Ardillitas Y todos me dicen Si, si Ve al baño No hay pedo Aquí te culen No, te volteas Pinche casco Que culero Y que calma Ese pedo Cuando todo falle Porque ustedes Me sentenciaron Ustedes me dijeron Muera quien muera Y ya se murió Ustedes me dijeron Nazca quien nazca Y ya nació Ustedes me dijeron Fueron más atrevidos Cuando me dijeron Se cojan A quien se cojan Y ya se la cogieron Y estoy aquí No me pasó nada Me sacaron el vergazo Los alcohólicos Los buenos alcohólicos Me dieron primeros auxilios Y me dijeron No amabas A esa mujer No te duele Ella Te duele El Giovanni Lo único que extrañas De esa mujer Es como te mama La mierda No la amabas Y luego Todavía más culero Se fue Maldesio Mi padrino Cuando me dice Déjala Que sea feliz No seas egoísta No la he insistido Contigo Traía la mirada triste La cabeza agacha Su ropa No tenía mucha ropa Déjate otro Buena Que la quiera Aprenda En él Contigo Y cuando Te llegue la soledad No seas puto No pidas la escritura Cuánta la verdad Ahí en tu cuarto Quédate bebiendo A tus cuadros Y vas a ver Cómo no le salen Bracitos No te van a abrazar No te van a abrazar Y llora Neta Llorar es terapéutico Pero no te quedes ahí Sacúdete Chingue su madre ¿Qué te pasó? Y un güey Que no bebe Por una mujer Un güey Que no bebe Por una mujer No bebe nunca Te lo juro Te lo cumplo Te lo firmo Como el pinche Peñaprieto El que no bebe El que no bebe por una mujer No bebe nunca Y yo ya no sufro Por una Sufro como por cuatro Y por cuatro Bien Bien hecho Entonces la vida Te va preparando Y a conforme a tus años O conforme a tus años Se dobla La vida te va preparando Oye Llevo 16 años Alcohólicos anónimos ¿Tú crees que voy a hablar mal Con mi padre Ya lo saqué En 15 escrituras Mira En mi última escritura No es mamada Un padrino me dijo Al chile No es mamada Un padrino me dijo Ya cuéntanos otra cosa Ya sufre por otra cosa Ya nos caí en la verga Ya nos caí en la verga Y yo hincadito así Y me hacen Párate a servir un café Es más terapéutico el café Estar aquí Oye pobre señor Mi papá es arquitecto Se graduó en el poli Me dice el padrino Por lo menos tu papá Es profesionista Tú ni visitar Si tienes ¿Tú crees que estás A estas alturas Ya me voy a terminar ¿Tú crees que a estas alturas Voy a hablar de mi madre Mal Ya no Yo Un güey De 15 años En dobla Completos o incompletos Un güey de 15 años Debe de comportarse Como un güey de 15 años Compórtese Como un güey de tiempo Perdone Aunque le haya tocado Una mamá puta Una mamá borracha Perdone Y hoy es la relación Más chida que tengo Porque es la más chida No hay dependencias Me piden Cuando veo a mi padre Lo invito a almorzar O él me invita Vamos a los mariscos Vamos a lavar La cor Sin reproche Sígate Sin reproche Sin reproche Además ¿Sabes qué? Yo tengo un hijo De 18 años Y fui peor Que mi jefe Con qué pinche calidad moral Voy a juzgar A mi padre Cuando Un niño Un varón Un adolescente Que no sé Qué color le gusta No sé Qué tipo Le va No sé nada Por andar De pinche Ebreago Por andar Por andar En alcohólicos Anónimos De ojetes Perdi una familia Estoy de puto La pago Y aquí estoy Dando la pinche Carajo Y ya no me Ya ni pedo Mi servicio Me tuvo Más culero Y así andaba yo Como Simón De pinche Chismín Entonces Le ayuda A cargar La cruz Y dice Que ve la mirada Y se ensucia De sangre La sangre De Jesús De que tuvo El contacto Con él Se llenan Sus ropas Entonces Cuando los romanos Lo empiezan A latiriar También Y aguanta La verga Y ve a ese hombre No le dijo Nada Nada Cuando le dicen Los romanos Ya bótate a la verga Ya 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 Llegamos Órale A chicar a su madre Vaya Donde lo mandaron Con las tortillas Y chingue Su madre Ya Pero que crees Ya no fue el mismo Va Va Compran las tortillas En forma Y en la pendeja Y la de las tortillas Señor Señor Le toca Señor Y el simón Señor Sus dos kilos Sus cinco pesos Llega al cantón Y le dice La vieja Como siempre Como chinga ¿Cómo maman la verga? ¿Por qué te tardaste? Mira Por eso Jesús No tuvo mujer Hubiera estado mamando ¿Quién es María Magdalena? ¿Quién es Marta? ¿Por qué multiplicaste los peces Y no trajiste ni uno a la casa? ¿Por qué? ¿Por qué te tardaste? Ahora mío Ahora mío Ahora mío Su madre Su madre Ahí andas quedando bien Con esos culeros Dando y dando peces Y aquí puro pan culero Y ahora que convertiste el vino en el agua Ya llegaste bien pedo también tú No, no, qué bueno Qué bueno que no tú Una mujer estorba para el servicio La neta Pinches viejas como chingan Y empezó a chingar ¿Por qué te tardaste muy bien? ¡Oye, mi cabrón! ¡Déjame! ¿Eh? Y el Simón Ya con esa termino Y el Simón No manes Es que un hombre le estaban pegando de acá Y no sé cómo explicar Oye, güey, esa sangre a quién mataste, hijo de tu puta madre ¿Por qué hiciste, güey? ¡Cámbiate! Y le lleva una ropa Y le dice, no, 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 déjamela Déjamela Porque siento paz Es que viví No mames, todo un despertar espiritual Y así nosotros, güey Los que vivimos a Dios de frente Los que nos topamos con Dios En una hacienda En un grupo En una junta No hay una regla Para tener una No hay una regla Para tener un encuentro con Dios Los que ya lo vimos de frente Ahí ya me voy Y me dejó yo hablándole a mi padre Los extraño Me dice, ya vente para acá Nada más estás sufriendo a mi madre Y una vez que conoces a Dios Chingates a tu madre Tengo una mala noticia Ya no te vas a morir Chingates a tu madre Ya te metiste al servicio Ahora cumple Porque aquí no hay descanso A Dios te vale verga Que estés cansado A Dios te vale verga Que tengas una boda Que tengas un cumpleaños Y otra vez No lo digo Yo lo dice el programa Tu teléfono Sonará A cualquier hora del día Tendrás Problemas con la familia Por el exceso Le ayuda que le des a los borrachos Dice De un bebé sin cuando Te agarrarás a golpes Con cualquiera de ellos Así como ahorita Ya nos íbamos a dar la mano Así dice Así dice Llegará el momento En que te tendrás que agarrar Golpes Con un pinche chimuelo Y luego termina la frase Termina la frase Un desafortunado Se suicidó en mi casa Firma Mil dobles Nada es nuevo bajo el sol No inventamos el estilo negro Todas las cosas ahí están Nomás se encuentra O tengo que venir a pendejearlo Siempre cada año Chido que aguantamos A ver No me he pegado Siempre me pegan No me he pegado Chido que aguantaron Yo me puse bien Yo me puse bien Me puse sorrio Sudé Chino Este Lástima Más lástima De la gente Que se fue No entendió No entendió el pedo Si se van mal Ni pedo Esta es terapia No es personal Es nada más Es nada más la forma Como nosotros hemos Trabajado En nuestros grupos Y en nuestros grupos Hubo un tiempo Que se llenaron De jóvenes Ya pasó el tiempo Ya no estamos tan jóvenes Pero seguimos trabajando Dolorosas Que sea Donde sí A mi también Me han dicho A mi me han dicho Padre no Huevo chingas a tu madre Ya crees En la verga Y sabes que Lo admito Debajo de huevo Debajo de huevo Agarro a mi banda Agarro a mi pinche Que este es mi equipo Antichoke Y me voy a cortar Y el día de hoy Güey muchido banda Que Dios los bendiga Felicidades Y el día de hoy Feliz fin Un abrazo Aplausos